Cántate así, porque en tu pecho quiero vivir Como un ciclón que se desata, vuelve otra vez la mojigata Porque este tiempo de circular, siempre volvemos al mismo lugar Como un ciclón que se desata, vuelve otra vez la mojigata En mi destino, cantate así, porque en tu pecho quiero vivir Como un ciclón que se desata, vuelve otra vez la mojigata Porque este tiempo de circular, siempre volvemos al mismo lugar Como un ciclón que se desata, vuelve otra vez la mojigata Ya tenemos diez Cantate así A ver, me voy a sacar la campera porque ya tiene calor Ya tenemos... ¡Opa! Hola, hola mojigata No, pará Hola a Marí y Laura Y Nando Y Nando No, pero a mí ya no me van a dar más Buenas tardes, bienvenidos chicos No, chiques, porque hoy es de género la cosa No, no, mentira Es de género y anda mal María Alcármen, Laira Buenas tardes Vamos a esperar un ratito Mirá, ya tenemos trece, oh Esto es un... Impresionante Impresionante Bueno, eh Hola Nancy Nancy está en Estados Unidos todavía Hola Miriam Estamos en tu barrio Miriam Estamos en la Facultad de Ciencia A ver qué me dice Miriam Qué lindo, buenas tardes divinas Hola para vos Dice Miriam que es de acá, de la cooperativa de acá Muy bien Angelina también de acá del barrio, de Madrid Norte Uy, esperen que se me fue él Bueno, estábamos cantando La Bajada Mojigata 2001 Vamos arriba a la Mojigata Nancy Bueno, Gata Florismo y La Bocha Ustedes no la conocen a La Bocha Pero no saben lo que es Mejor que no la conozcan nunca Hola Susana Fabregat Que es una amiga que siempre Nos ha hecho unos... Unos... Unas letras preciosas Este... Vamos a esperar un ratito más Ya tenemos dieciocho Bueno, bienvenidas y bienvenidos Muchas gracias Les cuento Hola Mariel Qué lindo grupete Hola ídolas Diosas del carnaval Bueno, compartieron con Lucía En 2010 Ahí, 2010 y 2011 Vos no estabas allá Yo no estaba Que estuvimos las tres juntas Fue en 2010 2010 Y en el festejo de los 20 años Y en el festejo de los 20 años Hola Morita y Toto Porque si no Después me resongan Si yo saludo Hola Fernando Muy bien acompañado Hola Loreley Loreley Es la que escribe Pero atrás de Loreley Está Antonio Que es su marido Siempre detrás de una gran mujer Hay un gran hombre Porque Antonio es vago Entonces la manda Loreley A escribir Bueno, ya tenemos 20 Arrancamos Bueno, esto que estábamos cantando Al principio Los que se lo perdió Se embromaron Lo ven después Lo van a tener que ver Después de vuelta Es la bajada del primer año Que la Mojegata salió En Carnaval Mayor Porque veníamos De dos años de Mura Joven Año 99 Año 2000 Que ya ahí metimos esa bajada ¿No? En el 2000 metimos esa bajada En Mura Joven Y como fue un furor Y un éxito nunca antes visto Lo dejamos para Carnaval Porque ahí hay que sumar puntos Hay que rubriar Como bien se dice Y bueno, dijimos Acá por lo menos Nos vamos a bajar con palmas Y con una bajada pegadiza Y bueno Lo logramos Vaya si lo logramos Y es una bajada Que escribió Anmarie Que escribí yo Sí, es verdad La melodía no es mía La melodía Era de una telenovela Que mirábamos nosotros De acuerdo Venezolana No, colombiana Que se llamaba Café con aroma de mujer Ven que soy Mirá como te lo digo Qué disparate Este Y Y entonces La melodía Era de esa novela Y El texto Sí Se lo puse yo Es verdad Vamos a la Moji Salud gente Acá estábamos arriba El pelado Johnny No se pierde Un taller de estos Buenas Bueno Chicas Cuéntenme un poquito Qué fue la vida De ustedes Antes de la Moji Alta Y después de la Moji Alta Pará Antes que nada Antes voy a decir Antes voy a decir Estoy hablando Con una sueca Y estoy hablando Con una argentina Qué pasó chiquitina En qué andaban En las infancias Cuéntenle a la gente Bueno Bueno Nosotras Somos Hijas De exiliados Políticos Somos hermanas Y Perdón No las presenté Ann María Almada Y Laura Almada Y bueno Nos tocó En suerte Nacer En otros lugares Porque Nuestros padres Estamos justamente Exiliados Primero se exiliaron En la Argentina Nació Laura Después se exiliaron En Suecia Y nacimos Las otras tres Almadas Somos el total Cuatro humanas Esperá Esperá Para Hilda Ann Marí Es el nombre Ann Con doble N Marí Maríe Se escribe Pero se pronuncia Ann Marí Y pará Que Nancy puso Marina Carvallo De piedra blanca ¿Cómo andás Marina Tanto tiempo? Nancy puso Me emocionó verlos Y escucharlos Y no saludé Buenas tardes Hermoso Me encantó Sigan, sigan Bueno Ahora vamos a charlar Un ratito Nancy Después Cantamos un ratito más ¿Lo prometemos? Cantamos lo mismo Cantamos eso Lo que salga Hola al profe Invitadas Hola Alicia ¿Cómo te va? Bueno Dale Ann Marí Perdón Viste que yo ya te avisé Que te voy a interrumpir Muchas veces Ya nos dijeron Que era el entrevistador Parlancín Sí, el entrevistador Parlancín ¿Qué tal? Habla fuerte Una gran iguriza Me dice la bocha ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es la bocha? Que yo ya le avisé Dale bocha Dale Sacate la Sacate la cosa De las orejas No Esta es Martita Que es una amiga mía Compañada De escuela De liceo Que está en Valencia Que no se haga la graciosa Que acá de noche Paleo Sí, ya sé Martita Después cantamos O lo ves En diferido Bueno Dale Ann Mar Perdón No te voy a interrumpir No, pero esa fue la explicación De por qué soy su deca Y por qué Laura es argentina Es verdad Hija de exiliados Las dos somos hijas de exiliados Y somos uruguayas En realidad Claro Ciudadanas naturales de Uruguay O sea Todos los trámites Se votan Todo Todo es natural Porque al ser hijos Hijas o hijos de uruguayos Somos Te hables más corto Ah, vení que no se ve Lo que pasa es que estoy más lejos Vení Porque a Marí se la pusimos Un poquito para atrás Bueno, yo me corro igual Tenemos unas sillas medias Este Como grandilocuentes Mirá lo que dice Mirá lo que dice Warner Valentín Ya que tenemos dos chicas jóvenes Y carnavaleras Sería lindo que de una opinión De lo que está pasando De las denuncias De violaciones En carnaval Bueno, no son denuncias Y tampoco son de violaciones Vamos a aclarar eso Son testimonios De acoso De experiencia Diría yo Y ahora vamos a hablar de eso Sí, claro que sí Sí Pero Pero vamos primero a Hablar con la chiquilina Que es más importante Lo otro después va a seguir Un tiempo más Me imagino Hasta que se arregle Buenas tardes ¿Cómo están? Hola Carmen ¿Cómo te va? Otra del barrio Bueno Dale Alma ¿En qué estábamos? Dale Laura Ahora te toca a vos Querías decir algo De no sé qué El antes y el después De la murga Pero tú dijiste Que si éramos Bueno Amarí Voy a explicar Amarí Fundadora de la Mojigata Porque la Mojigata Sale de un taller En el TUMP Con Edu Pitufo Lombardo Y Amarí estaba En ese grupo Selecto De ocho personas ¿No? No, éramos más Bueno Pero los que armaron La Mojigata Eran ocho Claro Lo que pasó Es que Nos juntaban Los que quisimos Seguirnos juntando Nos teníamos que juntar En verano Y yo qué sé Éramos No sé Doce capaz O algo así Los que nos quisimos Seguirnos juntando Y Algunos Por diferentes problemas Por temas de trabajo Por ejemplo Había dos que eran Médicos de emergencia Y siempre tenían que salir Estaban de guardia Y tenían que salir Este Cuando estábamos ensayando Cosas así Se dieron cuenta Que no era compatible Y Sí Lucía Fernández Hola Lucía Lula ¿Cómo te va? Lula nos aclara Algunas se convirtieron En denuncias Y algunas sí son de violaciones Sí, tal cual Ahora vamos a A charlar de ese tema Tan importante Que todo el mundo Está hablando Que creo que Lo más lindo Que podemos hacer ahora Es hablar de esto Porque es lo que Se quiere buscar Que se discuta ¿No? En todos los ámbitos En la familia En los grupos Y acá en los talleres No nos vamos a hacer Los giles Y vamos a dar la cara Caramba Ahí va Tal cual Lula Es así Algunas Algunas de estas Testimonios Han pasado a la justicia Porque Lógicamente Está Como dije recién Ya vamos a tocar El tema de fondo Vamos con fuerza Que ahora sacan La mojigata Ilustrada Que no ni no Bueno, sí Bueno Amarí y yo No estamos más En la mojigata Hoy por hoy Laura sí, ¿no? Sí Ahora Laura va a hablar Lo del libro y todo, ¿no? Bien Pero perdón que me entreveré ¿En qué nulo está? No sé Bueno, en la fundación Laura, vos llegás Amarí funda la mojigata Con otros compañeros Y estaba mi hermana pequeña Lucía Estaba Lucía La chica, de verdad Con ella y otra gente Porque hicimos En el 98 El taller de Murga del Tun Que en ese momento Era de coro y percusión De Murga Y lo daba el pitufo lombardo Y ahí dijeron Vamos, vamos arriba Vamos a Murga Joven Ahí Y sí Ese año Fuimos a ver El encuentro de Murga Joven ¿A mí? Que yo estaba En la Japilón Que estaba Nando en la Japilón Este Y otra gente El encuentro Que en ese momento Era de 6-7 Murga Era de 6-7 Murga Era 8 Este En Don Bosco Pero era concurso También Había jurado Me acuerdo Que el Benja Era jurado El No sé si Morgade No, el Benja La Biblia Gómez Bueno, no importa Sí Pero el Benja Me acuerdo Hola, Ángela Llegaste Llegas tarde A las pasiones De Facebook Ángela Increíble Dale Bueno Y ahí decidimos Que queríamos Queríamos salir A mostrar Lo que hacían Que teníamos ganas De formar una Murga Con el conocimiento Que habíamos adquirido ahí Y éramos gente Muy diversa De distintos barrios Algunos se conocían de antes Pero otros Para nada Y éramos muy distintos Teníamos distintas influencias De Murga Gente que era más murguera Gente que nunca había ido A ver Murga Y era la primera vez Que tenía contacto A partir de ese taller Y otro que era murguero De que habían nacido Que venían de familias De murguistas Qué sé yo De todo un poco Y de ahí salió la Mojigata Y me acuerdo Que yo entré a la Mojigata En el 99 Cuando se estaba preparando Para Muga Joven El primer año Sí Por Porque algunos de las Happy No Nos habíamos ido Porque Como habíamos ganado El primer premio Muga Joven Teníamos problemas Ya de Que uno Sí Unos queríamos hacer Todo mejor Como seguir Aprendiendo y mejorando Y otros decían No, así nomás Así nomás Porque claro En la Facultad de Medicina No había tiempo para ensayar Y bueno Y ahí Los que queríamos hacer Un poquito mejor Y seguir aprendiendo Nos fuimos Para la Mojigata Y bueno Nos quedó horrible Claro En la Mojigata Necesitábamos gente ¿Cómo que les fue horrible? No, es un chiste Me voy para atrás ¿No fue bárbaro? En la Mojigata ¿O no fue bárbaro? Sí, no fue bárbaro Es verdad Este Eh Sobre todo en Mura Joven En Mura Joven No podemos decir Que nos haya ido mal ¿Verdad? Sí Ganamos Dos años Dos primeros premios 100% efectividad Tomá Forlán Aprendé Bueno, dale No, eso Necesitábamos gente Y eso Fuimos trayendo gente Cada uno Conocidos Hermanos Amigos Y bueno Así llegó Nando Y así llegaron Muchos otros Y se conformó El primer núcleo Que pudo salir A mostrar Un espectáculo Después se fue Cambiando Cambiando Pero el núcleo OACS duró Hasta el 2010 Diría ¿No? Nueve Ocho Sí, no sé Siete, seis Dos mil uno Dos mil dos Dos mil tres Dos mil cuatro Dos mil cinco Dos mil seis Hicimos recorrido Casi el mismo grupo Con algunos cambios Algunos pequeños Dos mil siete Descansamos Me acuerdo Sí, exacto Y dos mil ocho Volvimos casi los mismos Con algún cambio Ponele Pero no recuerdo Creo que adentro Maya En el Sí, entre Ahí va Entró Maya en el 2008 Y Después sí 2010 2011 Bueno, no importa Esto, qué aburrido Qué quiero acordar Hola Isabel ¿Cómo te va? Mirá que estamos hablando Con grandes murguitas Todas murguitas De primer nivel Bueno, Laura Contanos vos Laura un poquito Bueno, yo llegué A la mosquedata Gracias a Marín Que me invitó A participar En el dos Mayo del dos mil Por ahí Ah, vos entraste El segundo año Sí, así que me sumé Para el segundo año Que hicimos Murga Joven Y pasé por el Llegué justo Para, bueno La presentación Y para la discusión Después de Si correspondía Entrar a Carnaval Mayor o no Y ahí De alguna manera Bueno Fue una discusión Que fue bastante Ardua En el grupo Porque algunos Bueno, la mayoría Querían entrar Y otros no Pero tuvimos Nuestra primera experiencia Que capaz que se vincula Un poco con lo que vamos a hablar Más adelante Del tema Del género Porque más de una De un carnavalero famoso Cierto Les hizo llegar A los varones De la murga La sugerencia de Saquen a las minas Y saquen una murga En serio Un carnaval Que les va a ir barba De hecho De hecho Un carnavalero Hizo una propuesta Concreta Se la planteó A dos compañeros Y le dijo Si sacan Sacan a las minas Yo traigo Algunos integrantes más Y saco a la mojigata Como que él Se hacía Este Y que le dijimos Que no Bueno Hubo que discutirlo Porque Justamente Tú estabas Entre esos A los que Les habló Este personaje Y estabas Contentísimo Con poder salir En carnaval Y nosotras Y nosotras Te miramos Y dijimos Si nosotras Estás seguro De lo que están diciendo Había otra compañera Que era Betty Éramos tres En ese momento Tres mujeres Es verdad Betty cantaba Sí Betty cantaba También Y tocaba el violino Bueno Pero en la Murga No En la Murga cantaba Y Betty Estaba en una dada Me acuerdo Yo también Y bueno Y les planteamos De qué Qué pretendían hacer Que si pretendían Dejarnos afuera O sea Que Este Pero hubo Como Ya desde el inicio Eso Sí Una Un choque Por cuestiones De género Sí Que fueron sorteadas Porque en realidad La decisión del grupo Fue Seguir adelante Con la integración Que estaba Y salir por las nuestras Y salir por las nuestras Que nos costó Bastante Bastante Más que nada Por la cuestión económica También Sí Claro Hubo una reticencia Importante De Daegpu Por un lado Teníamos grandes Carnavaleros Referentes Que nos apoyaban Y nos daban Para adelante Y nos empujaban Para entrar Que a la vez Era integrante De Daegpu Y que cuando fuimos A Daegpu Nos pusieron Pagan la rueda Por todos lados Pero bueno Conseguimos al Pinocho Que nos firmó Y eso nos abarató Mucho la entrada No al final Al final no Le hicieron hacer Todo un trámite Y después Como él salía En otro conjunto No lo dejaron Hacer ese Esa Gauchada Que era Salernos como de padrino Yo sé que el Luciano El padre Vendió una camioneta Y sacaron un préstamo Y nos prestaba la plata Y en primer año No cobramos nada Fue todo para devolver eso Sí Exactamente Que eran 4 mil dólares A mitad del carnaval Creo que Cobrábamos un viático Que era el boleto Para ir y volver O una cosa así Recién a mitad del carnaval Cuando las cuentas Empezaron a ir Más o menos Pero éramos jóvenes Teníamos muchas ganas Estábamos felices Y no teníamos No teníamos familias Que sostener Entonces eso ayudaba Bastante A poder hacer eso A pulmón Sí Qué atrevidito Cómo que saca de las minas Sí Eso no es nada Ahora dejá que vamos a entrar A hablar a fondo Del tema Bueno Ya nos metemos en ese tema Vamos a hablar algo más Porque bueno A ver No sé por qué querés Con preguntar No Sí Yo en realidad Lo que quiero Es que La mojigata De los inicios Era Más tiempo De Asamblea Que de ensayo Estamos de acuerdo Yo creo que En esas asambleas Yo aprendí muchísimo Hasta las extraño Y todo Hoy por hoy Sería algo un diable Porque realmente Teníamos asambleas De cinco horas Seis horas Y a veces más Discutíamos todo Argumentábamos a favor En contra Nos peleábamos Hasta la misma persona Argumentaba a favor Y después en contra Sí Ahí salió Quedó una frase Para la historia Que era No estoy de acuerdo Con todo lo que acabo de decir Bueno Pero no es para reírse así De mí Eso quedó bueno Como una frase anecdótica De las asambleas De hecho hay parte De un espectáculo Que fue del 2004 Que tiene frases De asambleas Presiones de las asambleas No Yo porque Yo le digo Porque Por eso estoy recalcando El valor de las asambleas Porque uno Aprendía a pensar A convivir A crear algo colectivo Y muchas veces Te ves Defendiendo una postura Una idea Y con los argumentos Después de los compañeros Ves que estás equivocado Y decís Vos La verdad No estoy de acuerdo Algo así ¿No? Sí Si habrán sido Horas y horas de asambleas Y bueno Había gente Me acuerdo Que venía De los gremios De la facultad Sí Que tenían Centro de estudiantes Que tenían una labia Que era Ay No tenés razón Pero me lo estás diciendo De una manera Que no te puedo discutir De acuerdo Clarito Tenían Tenían el ejercicio De la lengua Bien Realizado Y tal cual Maravilloso Esos tiempos de juventud Sí Y no Solo como El proceso De creación De la mosquidata De alguna manera Si bien Ya no pasa Por las asambleas Ya no tenemos asambleas Salvo para alguna cosa Muy puntual Y para las evaluaciones Que se hacen Año a año De lo que fue El funcionamiento Pasa más bien Por hacer Como un proceso Colectivo De creación En cuanto a Los temas Que van a atravesar El espectáculo O las formas De decir Algunas cosas Pero después La parte misma De escribir Ya está Más Está Más Sobre Nacho Que es De los históricos De los fundadores De la murga Uno de los ocho Del zumo Cambió pila Como el funcionamiento Nosotros ya no Es que no se puede De hacer otra manera Ya no Claro Exacto Porque además A esta altura Igual ha tenido Un recambio generacional Bastante importante Sí Hay muchos jóvenes De nuevo Hay muchos Sí Yo ya soy La tía vieja Del grupo Bueno Laura No tiene para acá No No Podría ser la madre De unos cuantos Pero Nada No sería viable Porque no tenemos Como el tiempo El tiempo Tiene otro No sé si Decir otro valor Pero Pero sí Necesitamos Como cosas Más ejecutivas Más cortas Para poder misocenarlos Tres horas de ensayo Y ya está Y que cada uno Se dedique a una cosa Y a resolver Por celular O reuniones O en comisiones Grupo más chico Pero antes Era todo entre todos Cualquier decisión Entre todos Hasta el color De los trajes Hasta cómo era El diseño De maquillaje Que realmente Yo lo recuerdo De una experiencia Maravillosa Más allá De los dolores de cabeza Que hemos tenido Y las peleas Y los encuentros Y los abrazos Y los llantos Y la piña Y todo Maravilloso Porque Está Eso que dije Es para la juventud Murbas joven Hagan eso Asamblea Pero más allá De eso También Hay una cosa Que estuvimos Como comentando Entre nosotros Este El Que los temas De género También estaban Presentes Muchas veces En las discusiones Que teníamos De cómo decir Las cosas O ¿Me dejás decir Una cosita? Y ya entramos En este tema A ver qué hora es Porque Yo quería hablar Más con ustedes Bueno Le voy a hacer Otra entrevista Otro día Pero no para hablar De esto Sino para hablar De No sé Para que cantemos Algo Para que Cuenten Qué trabajan Qué hacen Y otras cosas Pero hoy vamos A meternos Bueno Capaz que podemos Hacer después No sé Si da el tiempo Volvemos a reclarar Yo creo que Cuando nos metamos En este tema Se nos va a ir El resto del taller En este tema Pero yo Antes de empezar A hablar De todo esto Que está pasando En el carnaval Y esto que está saltando Ahora Por Instagram Y todas las denuncias Que hubo Y los testimonios Que las chicas Empezaron a compartir Yo Como hombre Dentro de un colectivo Ayer cuando hablábamos Con ella Les agradecí Lo que para mí Fue un aprendizaje En estos temas Realmente Porque si yo Hubiera integrado La mosquidata Capaz que si no Estaban ustedes Ustedes dos Y Betty No me acuerdo Quién más estaba En esa época Pero estoy hablando De los primeros años De carnaval Más que nada Cuando había más asamblea Ellas nos enseñaron Una cantidad de cosas Y nos ponían Nos ponían el freno Es decir Vos No nos gusta Que griten En la bañadera Tienen razón Por ejemplo Vos Esta letra de acá Es para cantar Es para cantar Todo hombre Nosotros ¿Qué hacemos? Nos vamos para atrás En el escenario Nos corremos Para el costado No lo cantamos Y ahí Tratamos de acomodar Bueno Más que a Marí También Escribió Todos los primeros años Escribió Muchas letras Para la murga Bueno El cumple de la masturbación Por ejemplo Ese fue un punto De quiebre Yo me acuerdo Para mí fue muy importante Porque yo me acuerdo Que si Si se dejaba Como se había escrito En un principio Yo no salía Era Ahí la discusión Creo que fue Entre los letristas Más que nada Y también Entre todos los grupos Yo no me acuerdo De nada Te digo la verdad Pero las escuchamos Chiquilina Péguenme No, no Este Lo que sucedió En el 2004 O sea En el 2003 Preparando el camada En el 2004 Fue que Un letrista Llevó Un texto Y Todos los adores En el grupo Se reían Y Para nosotras No era gracioso O sea De repente No sé Alguna sonrisa Alguna cosa Pero decís Y está Y esto vamos a mostrar Que Esto es lo que vamos a contar Como que Se terminaba En un lugar Donde a nosotras No nos parecía Nada gracioso No le encontrábamos El sentido Hablar de la masturbación Por hablar de la masturbación Y era la masturbación Masculina ¿No? Este Y a ellos Les resultaba Graciosísimo Que como que Lo iban leyendo Y se iban enroscando Y cada vez Se reían más Este Y nosotros les decíamos En el público Va a haber mujeres Como nosotras Que tampoco se van a reír La mitad del público Son mujeres O sea No es que Solo nosotras Estemos pensando Que no es gracioso No va a ser gracioso Para la mitad del público No está buenísimo esto Está buenísimo Para algunos de nosotros Para otros no Tal cual Este No sé si Si querés agregar No, no Solo que Terminamos como Discutiéndolo En una asamblea Lo discutimos Lo discutimos En una asamblea De dos días Y terminamos Bueno Y el cumpleaños Terminó cambiando Terminó cambiando Terminó cambiando Y me dijeron a mí Escribimos algo Y yo le decía Para mí La masturbación femenina No es graciosa No puedo escribir Algo gracioso Sobre esto Para mí es algo Que se tapa Que se oculta Que no se Es tabú De lo que no se habla Es problemático Tratar este tema Para mí no es gracioso No puedo escribir Algo gracioso De verdad Les pido disculpas No puedo escribir Algo gracioso Sobre esto A mí no me sale Hacer humor Entonces La solución Fue uno de los Otros De los detristas Recogió el guante Y dijo Bueno Podemos juntar Con ustedes Chiquilinas Y yo tomo nota De las cosas Que ustedes dicen Y tratamos de escribir Entre todos Y eso fue lo que hicimos La segunda parte Del cumple Salió De esa reunión De Facu No me acuerdo Si vos estabas Pero estábamos Betty y yo Y diciéndole Cosas que tenía Que nos parecía Que tenía que decir Y al final Quedó gracioso Y al final Claro Quedó gracioso Pero quedó gracioso Pero Hombre Lo de mujeres Y el remate Quedó genial Claro Pero quedó De una manera Reflexiva Al hacerlo Hablar de la Masturación masculina Y después hablar De la masturación femenina Y decir Con todas las letras Que eso era un tabú Que la gente No se animaba a hablar Que se yo Y que Que pasa con las mujeres Y no Como que Quedó como una parte Graciosa Y una reflexiva Unidas Si Claro Que de hecho Ese cumple Después nos enteramos Por distintos lados Que se usaba En facultades Para analizadas Con los liceos En educación sexual En educación sexual Y fue mencionado Por el jurado Si Ese año Como Por la Secretaría De la Mujer Como Espectáculo Que promueve La igualdad de género Ahí está Y yo Yo me acuerdo Ese año Cuando nos dieron Ese premio Yo todavía Me acordaba Con rabia De las discusiones Que Hemos tenido Decía ¿Qué nos ven A nosotros Ejitativos Iguales de género Con todo lo que Costó esto Y me dijeron Llévate vos El premio A tu casa Y yo Yo lo tengo Porque era como Vos que rompiste Tanto Llévatelo vos No Una cosa así No Lo rompiste No Igual entiendo Que lo hayas sentido Así Tal cual Está bien Yo creo que Es parte Como de esta cosa De revisar Las cosas Que uno hizo O que no hizo O como Fue como Pasando Por los distintos De distintos momentos El otro día Hablando De todo este tema De los varones Violentes Internoval Una de las cosas Que hablábamos Y justo Nacho Fue el que comentó Fue bueno Mirando como para atrás Hay una parte Que deberíamos Como hasta pedir Disculpas Porque a veces Que no las escuchamos Que no las tuvimos en cuenta Que la opinión No valía Como lo mismo Sin duda Yo estuve también Hablando sobre todo Esos primeros años ¿No? Como de Está Maravilloso Sí Que a ustedes Capaz que también Ustedes también Lo naturalizaban O era algo Yo estoy segura Que sí Yo siempre fui menos Rebelde Sí O menos De hacerme Valer Capaz Que además Que estoy siempre Más Proactiva En eso De llevar adelante Bueno Esto así No me gusta Vamos a cambiarlo Y yo dejaba pasar Un poco más Me parece No sé si hay algo También Generacional En eso Yo soy Un poco más grande Que ella Entonces Creo que eso también Nos atraviesa un poco Y nos hace Yo también Esto es lo que se precisa Las quieren Yo también Me reviso Como las cosas Que dejé pasar O que no dije O que callé Y cuánto de eso No hace que O sea No le afectó A otra gente Que Por no decir las cosas Al tiempo O por callarnos No sé Bueno A mí Yo voy a hablar Y después las voy a dejar La cantidad de cosas Que me parece Yo tengo Por ejemplo Recuerdos De que A mí me pasaba Que Junto con otros Compañeros más Éramos Pavos Decíamos cosas Pavadas En los ensayos De esas que Te dicen Ah De chispitas ¿No? O sea No chistes elaborados Sino pavadas Que salían en el momento Y a mí me pasaba Sobre todo Los primeros años Que te vivían Resongando Pero a los otros no A mí me Sí A mí me resongaban Porque hablaba Y a los otros no Pero además Lo que me pasaba Y me acuerdo Con dos compañeras Particularmente Que yo si les contaba A ellos el chiste Y ellos lo decían Se reían Ah Ok Y ellos decían Y bueno Es decir Era naturalizado Por las dos partes Totalmente Porque yo veía Que a mí no me escuchaban O lo que fuera Le decía al de al lado Que me acuerdo Me acuerdo Los compañeros que eran Y ellos no lo hacían De mala leche Repetían lo que yo había dicho Para que se lo escuchara Y se cagaban de la risa Todos Entonces era una cosa De quién venía Era pero Muy evidente De que la mujer No era graciosa ¿No? Haciendo las demás palabras Hago un pequeño paréntesis Yo trabajo Desde hace dos años En Facultad de Ciencias Este Trabajo en decanato De Facultad de Ciencias Y nosotros tenemos Hace dos años Una decana mujer Y bueno Cuando ella asumió Fue bastante Como Un hecho bastante Como un hito En Facultad Porque era Es una de las tres mujeres Que tienen grado 5 Cuando hay treinta y pico De docentes Grado 5 Es el grado más alto Académico De los docentes Y que ella fuera Elegida decana Fue un Un tema bastante importante Y todo el mundo Le preguntaba ¿Qué se siente ser mujer? Estar en la ciencia Y ella decía Bueno Yo Yo Nada No siento nada Especial por ser mujer Porque Y le preguntaban ¿Usted nunca vivió discriminación? Nunca No La verdad que no Pero después Como pensándose Ella y otra De las docentes Grado 5 Decían Lo que sí Es muy impresionante Y se nota Y cada vez que uno recuerda Como para atrás Lo tenés presente Todo el tiempo Es todas las veces Que uno Una habla En una reunión O algo Y no te da mucha bola Y habla Un hombre Y dice exactamente lo mismo Y Queda como que Ah, esto Y eso Yo tengo como la idea De que eso Está atravesado Pero en todas las Bueno Mirá dice el Lula El humor también Es un ámbito muy masculinizado Sí, claro Hay chistes Que los varones dicen Que si lo dicen A la mujer No es gracioso Bueno, pero está bueno Que esto cambie Y odio Y bueno Ya Todo esto que está pasando Ahora Estos testimonios Que hemos visto Estos días Yo creo que Lo que más Para lo que más sirve Para esto Para que por lo menos Cada uno Al menos yo En Casa Lucía Todos Estuvimos realizando Así como hicieron En La Mojirata Estuvimos realizando Este tipo de cosas Y sí Te das cuenta De que naturalizás Cosas que están mal Y si ahora Se empieza a decir No hay que escuchar No hay que atender eso No hay que contener No hay que Analizar Absolutamente O sea Se hable ahora Se hable cuando sea ¿Y qué opinan De algo que yo ya Porque yo Me lo tomé Muy en serio Así como Para debatir Discutir Replantearse cosas Creo que es algo Muy importante Como revolucionario En un punto Para que En verdad Se pueda cambiar Algo que está mal Y que Afecta a mucha gente Porque no creo que sea Un tema más De esos que Hay que lograr Un cambio Y cuesta los cambios No, yo creo que Estos testimonios Justamente Lo que muestran Y ponen sobre la mesa Son situaciones Donde hay personas Que la han pasado mal ¿No? Entonces Cuando uno empieza A hablar de esto Dicen No, pero No vas a meter Todo en la misma bolsa Porque hay denuncias Graves Y hay Cosas que Son histeriqueos Que son Cosas normales Que bueno Si no te gusta No vayas O ¿Qué opinan de eso? Porque yo No voy a opinar Quiero escuchar No Yo creo que No Si se busca Cambiar algo Que cuesta No importa El modo O el medio Con el que Lo vas a hacer Si no que importa Justo De lo que estamos hablando Ya sé que no es lo ideal Hacer escraches Por Instagram Anónimo Poniendo nombre Apecillo De los acosadores Pero es la forma Que se encontró Y bueno Vamos a Apoyar eso Vamos a Tener en cuenta eso ¿No? ¿Qué opinan de eso? Bueno A mí me pasa Que en general La herramienta Del escrache No es una herramienta Con la que Esté muy de acuerdo Pero reconozco Que en particular En este caso Queda como Demostradísimo Que la herramienta Es válida Porque Por esto mismo Estamos teniendo Esta conversación Gracias a que Esto salió ¿No? Como A que se generó Este espacio De escrache Este Y me parece Que en ese sentido Es como Lo están demostrando Como Viste Viste Sirvió Vos que decías Que la herramienta No es válida Lo que Si me parece Que a veces Se corre el riesgo Eso De mezclar Situaciones Que son realmente Este Bueno Delitos O situaciones muy graves O violaciones ¿No? Violaciones Este Acoso De adultos Responsables De un grupo A varias Adolescentes ¿No? Menores de edad Menores de edad Este En repetidas Situaciones Y Y eso es como Muy jodido Y se mezclan Otras Que Que son Que tienen otro Nivel de gravedad No digo que no sean graves Y me parece Que en este caso Tienen como El valor De que Al haberse expuesto Tan abiertamente Y estar tan Como en boca De mucha gente Tienen el valor De que ahora Nos estamos todos Cuestionando Estas cosas Pero Se corre Como el riesgo De que Que queden Al mismo nivel A veces Es muy grave Con otras Menores Y es grave Ese riesgo Porque Mirá Lula pone acá Micromachismos Que a veces Avalan Otras conductas Más graves Entonces yo digo El riesgo De ensuciar a alguien ¿No? Equivale A miles De muertes De feminicidios Que hay O miles De situaciones De abuso Que son anónimas También Y que las chicas Las pasan muy mal O sea Lo ideal sería No es que hacha a nadie Y que todo vaya Por la senda correcta Pero están cayendo Algunos Y hay que dar la cara Y pedir perdón O sea Si antes naturalizaban Cosas que estaban mal Y ahora se están visibilizando Y estamos dándonos cuentas Que estaban mal ¿Cuál es el riesgo? O sea De un escrache Público Y bancátela No sé Es lo que me parece a mí No bueno El riesgo es que Termines escrachando A una persona Que no lo hizo O Como de tu palabra Contra la mía Sí Que lo defina la justicia Perdón Estamos discutiendo En vivo Voy a leer Un comentario Que hace Loreley ¿Ustedes creen Que después de esto Las cosas cambiarán? Yo creo que no Pero si van a tener Un poco más de cuidado Bueno Pero eso es parte Eso es parte De cambiar Sin duda Sin duda Que van a tener Más cuidado Cualquiera de estos Que Cualquiera de estos Y todos Todas las personas Que tenían Como Naturalizado Ese tipo de comportamiento Lo van a pensar dos veces Y por lo menos Vamos a evitar Que muchísimas chicas O Personas Pasen No pasen mal Una mala experiencia Que yo nunca he vivido Pero dicen que te marca Son experiencias negativas Que marcan a las personas Entonces yo creo que Eso no es Está bueno Evitar ese tipo de cosas Yo creo que Todas Nosotras podemos contar De alguna vez Que nos pasó Alguna situación Sin duda De abuso No estoy hablando De violación Pero si de abuso De abuso De micromachismo Naturalizado Micromachismo Lo vivimos todos los días A ese extremo Micromachismo Lo vivimos todos los días Y Y situaciones De abuso Todas tenemos Algún recuerdo Traumático De alguna situación De que El otro Por ser más fuerte Por ser varón Por ser no sé qué Abusó de esa posición Y que eso nos marcó Capaz que éramos niñas Capaz que éramos adolescentes Capaz que adultas Pero Yo creo que a todas nos pasó Todas nos acordamos De alguna situación Si no muchas ¿No? Algunas si son Delitos Y son graves Y O marcados por la ley Son graves Porque quien dice Que cosa es grave Y que no Si es traumático Si es traumático Es grave Eso es lo que a mí Me Eso es un argumento Que a mí me hizo pensar Mucho Porque La intensidad De las emociones Las vive cada persona Y ahí no hay juez Ni policía Ni ley Que explique esas cosas ¿No? O sea Una chica Te está contando Una experiencia traumática Y punto Te la está contando Con qué la querés arreglar O medir después ¿No? Mirá Yo creo Perdón Leo un par Hay cosas interesantes Ahí Acá Lo que sí está bueno Que puede colaborar Con el cambio Es que a la interna De los grupos Se conversan estas cosas Y que las instituciones Están queriendo Hacerse cargo también Claro No hay que hablar Un ejemplo Es esta transmisión Sí Gracias Lula Susana Es un cambio de mentalidad Que cuesta Pero debemos tener en claro Que en esa época Era común Eso mismo Naturalizado Por esa razón No se daban cuenta Ahí va Eso Susana Yo tengo como un ejemplo Que es como muy Hoy por hoy Está como Se han hecho campañas Incluso con eso del No es no ¿No? Cuando una mujer te dice Que no quiere estar contigo Es porque no quiere Pero No hace muchos años atrás Incluso O sea No sé Lo común era Cuando una mujer te dice Que no Te está diciendo que sí Esa es la interpretación De la otra parte ¿No? Es la canción de Arjona Dime que no Y me darás una excusa Para encontrar el sí Mirá vos No escucha Arjona No escucha Arjona Dime que no Mirá 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 Mirán dice Es muy cierto A mí me pasó en un bus Y no lo olvido más Claro Y ustedes chiquilinas Que son más mayores todavía Sí tendrán cosas Que cuanto más para atrás vamos Más naturalizado estaba Y yo sé que esto Si es algo nuevo Todos los cambios cuesta pero bueno no nos apuremos o sea estamos en este momento ahora estamos pensando estamos charlando y después vemos cada uno cómo puede cómo puede poner un granito de arena para limpiar la playa no para chastrarla no me parece que eso ya es bastante saludo el pelito almada dando un detalle que tiene que ver con esto de por qué ahora y por qué no sé qué me parece que hay un elemento que no estoy diciendo ni que sea favor ni que sea en contra pero que existe que tiene que ver con las redes sociales y los acosos a través de las redes sociales cosas que de repente claro nosotros éramos guristas y no existía era era a otro nivel entonces de repente ahora las guristas tienen yo qué sé el respaldo de la conversación para demostrar porque es algo nuevo también eso es es un detalle que tiene que ver con muchas de las de muchos los testimonios tienen que ver con eso con persecución a través de redes sociales acoso a través de las redes de utilización de esos medios virtuales virtuales para para acosar y eso no existía y eso no existía y eso ahora como que puede demostrar ciertas cosas vos ahí podés ver cómo se dan estas acusaciones por ejemplo las guristas que bueno eso que te pueden respaldar con conversaciones por whatsapp por conversaciones facebook que se llevó por y además algunas de las de las guristas que decían que pasaban mal a veces era con las respuestas que le daban a las historias de instagram que a mí me parece como está como raro que alguien se sienta incómodo por las respuestas que le dan pero pero muchos de los cuentos eran empezó respondiéndome las respuestas las historias de instagram y después siguió con tal cosa y con tal otra como que eso le daba derecho a seguirse metiendo en la vida de la gurisa esto de las historias de instagram es algo como muy nuevo nuevo y que no todas las generaciones lo usamos ni no sé no no claro y de darle que importancia a las respuestas de la historia mira lula dice que no sea un delito no quiere decir que no sea grave claro no es un concurso de haber quien denuncia la aberración más espantosa el daño que le causa a cada persona es subjetivo y cada cual lo vive como lo vive tal cual ahí no hay nada que mida ni una ley ni un juez porque además cada cosa tu pasado digamos puede condicionar cómo vivís vos cada nueva situación nadie sabe las cosas que pasaste para que tal cosa te pueda generar un daño muy jodido o menos capaz que la misma actitud con uno y con otro es totalmente subjetiva pero me parece que esto de que las gurisas cuenten como las historias que les molestan y al grado que les molestan es una cosa re importante para sobre todo si los varones se toman tiempo de leer y de pensarlo para nada eso para reflexionar acerca de un montón de cosas que están recontra normalizadas y que les parece que es así nomás y que no va a pasar nada de que no sé qué como de bueno de pensar cómo le pueden afectar a otro exacto y las cosas y escuchar porque te están diciendo vos mirá esto que me pasó me hizo mierda me mató bueno aquí lo vas a decir no no hay nada te está diciendo que sí y te hizo lo que yo a mí a veces me cuesta entender porque uno ya viene con una valoración que dice bueno pero esto no es importante y ya pasa la hoja no no para volver para atrás te están diciendo que sí muchacho no qué sorpresa abrazo gracias por este encuentro recién me sumo las abrazo cristina moreira de libida me enorgullece la nueva generación de mujeres que son capaces de levantar también por la voz también por nosotras natacha natacha es amacarte creo que lo importante es hacernos cargos todos y todas de una realidad que nos atraviesa como sociedad y que está presente en todos los ámbitos entonces es importantísimo hablar intercambiar y reeducarnos en esta temática totalmente de acuerdo y si los varones o sea si hay naturalizadas situaciones donde los varones tenían cierto privilegio y bueno muchachos córrase que se empareje no o sea hay que estar dispuesto también a entender que en una situación de cambio no va a ser igual o sea tiene que cambiar necesariamente no y una cosa que también hablábamos como bueno ahora se destapó como la hoja de varones violentos en carnaval pero todos los días está apareciendo un nuevo espacio de denuncias de de varones violentos en algún ámbito o que han tenido que han generado situaciones violentas entonces como muy fácil la construcción de que el problema no es el carnaval el problema no es la facultad de medicina no es como todo está en todos lados en las relaciones entre hombres y mujeres de cualquier ámbito y amplia y amplia y todo norma espino norma espino de allá del barrio casavalle del sacude una una amiga que es muy activa en muy siempre trabajando en comunidad recién por llegar tengo 75 en mi niñez adolescencia y juventud no lo pude hablar con nadie manoseo de un cura ser tocada por hombres respetables con el correr de los años pudimos hablar entre vecinas y conocidas a todas nos pasó lo mismo marca la prueba es que no olvidamos gracias norma gracias norma bien por hablar norma gracias y qué bueno que pudiste hablarlo con tus vecinas porque muchos no pudieron hablar muchas no pueden hablarlo con nadie no lo logran no creen que en sus familias no les van a creer o lo hablan y no les creen que no sé y creen que ellas provocaron la situación creo que también si o empiezan a o ya también he escuchado bueno pero bajo de un shortcito y qué quiere es que pues eso te hace a las redes te hacen creer te hacen creer que vos sos la culpable y no la víctima tengo varias preguntas para hacer pero si no porque por él voy a tirar argumentos que escuchaba por ahí pero la caballerosidad un lindo piropo de engalanar la belleza a mí me pasó de una vez hace relativamente poco iba caminando por 8 octubre y al cuarto tercer tercer piropo que me dijeron esa noche estaba era una noche cálida y eso y estaban muy alterados no sé pero el tercero este uno me dijo y como que medio que me siguió era ya y me di vuelta y le dije qué te pasa y no sé cuánto no como que lo enfrenté este y me dijo ah pero que no te puedo decir que sos linda y que no te puedo decir dije no no podés opinar sobre mí yo no te di permiso para lo que no te di permiso y vos por qué me tenés que dar permiso me decía yo opino estoy diciendo algo lindo cómo te vas a enojar como si querés opinar sobre un auto pues pues opinar sobre los autos que pasen y si son lindos o feos o guardar de tu opinión no no porque no opinas sobre los autos o guardas de la casa ahí en el murito mirarlos y opinas pero a mí no me interesa pero qué pero si a ustedes a las mujeres no te digo que no me gusta claro por eso digo porque hay mujeres que capaz sí que les gusta un piloto no pero si hay muchas que no vos antes de decir si no le gusta la vas a violentar entonces mejor primero asesorarse o asegurarse que sea alguien que le gusta que vos le digas algo no lo que decís vos nadie te pidió tu opinión claro me podría haber dicho es una boluda lo voy a decir no me podría haber dicho te puedo decir una cosa y si yo digo sí a que que sos muy linda poniendo con él ahí yo le estoy diciendo que me puede decir algo está bien como es eso lo habilitas por lo menos por lo menos le estoy habilitando a si estuvo en cuenta mínimamente hay un diálogo no es lo mismo que te digan te puedo acompañar a que un tipo te siga claramente no es como el grado de violencia que te genera totalmente no y además perdón si querés leer los mensajes respondiendo norma lucía le manda un corazón con sororidad susana a mí me sorprende que no haya casos de abuso denunciados en otros ámbitos no creo que sea solamente del carnaval en todas las relaciones que hay hombres y mujeres hay educar a niñes y adolescentes del entorno de la murga para el cambio para que a ellos no les pase talleres conversas etcétera tal cual poder hablar y ser escuchadas hace que cambie si norma muy bien miriam si decías algo yo tenía 13 años las mismas mujeres me miraban como que yo estaba loca claro claro bueno también he escuchado testimonios de de amigas acá también han dicho che si a mí me pasó fui a hablar con mi madre y mi madre se la agarró conmigo que yo era una loca una mentirosa que confianza le va a dar para después con hablar sobre estos temas y está bueno esto es justamente lo que decimos está cambiando no por lo menos las jóvenes se están animando a hablar también hace que vos tengas otro otro empuje otra fuerza sabes que estás caminando del brazo con un montón de otra gente que están claro eso es lo que yo creo que es importante y eso es un aprendizaje que yo iba adquiriendo en todas estas charlas en todas estas cosas que hemos estado viendo que eso es importante viste no jugar y contener como hacer el espacio de bueno escuchemos no 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 juguemos pues si jugamos vamos a amarrarla porque ahí van a caer nuestras las cosas naturalizadas que probablemente estén mal por más buena onda que acá todos queremos que hacemos el bien pero todos nos hemos cargado todo de nuestros prejuicios y de nuestras construcciones machistas sin duda entonces por lo menos bueno si alguien está diciendo algo escuchemos no y más con las estadísticas que tenemos que son lamentables muchas veces me alegro mucho de que se traten estos temas para que mejore la sociedad no no porque no nos pasa a nosotras nos tiene que dejar de importar eso a mí me duele lo que pasa todos tenemos que reaccionar para cambiar esto gracias a tete bueno chiquilina pero tenemos un ratito más así a ver no vamos a ver a ver cómo lo planteo sale este tipo de páginas en instagram donde empieza a volcar testimonios las chiquilinas desde varias edades pero más que nada jóvenes y a los pocos días se levanta la página después sale el varón del rock ya se levantó la página entonces yo digo si estamos diciendo eso esto es una pregunta que yo tenía una actitud que yo tuve si estamos diciendo que está bueno ir conversando esto y que está bueno que se tire sobre la mesa testimonio experiencia para que la gente vaya conversando charlando aprendiendo distintas cosas que han pasado a distintas personas no tiene por qué pasarla a uno porque de golpe se me va a la vía judicial y a las leyes onda para mantener la como se dice la integridad y la y el con la contención tanto de la víctima como del acusado yo digo si esto es una situación nueva revolucionaria en un punto no habrá que patear todo el tablero y dejarse de leyes y constitución que son también cosas machistas a mí me gusta que la gente sea feliz te digo de verdad a mí me gusta que la gente esté contenta y que no y que no pase malas experiencias entonces si esto va para el ámbito de la justicia ya está en un mena y habla más de esto no se se generan estas cosas donde cada uno sí pero por cuánto por cuánto tiempo esto tiene que ser constante depende de vos que sos el dueño de este espacio yo voy a estar militando a full ahora y acompañando pero pero me parece que ya que ya que surgió y explotó la bomba y se destapó la olla bueno vamos a seguir apoyando esta iniciativa capaz mejorando algunos aspectos y si alguno tiene que caer que caiga si hay miles de personas que la pasan mal no sé capaz es medio responsable lo que digo pero qué es que caiga nada que se escrache le da ahí el comentario de Lucía gracias Lucía a ver Lula capaz que me corrige y me aplica el correctivo se levantaron porque es agotador sostener la cantidad de denuncias y magnitud de cosas que desencadenan se están armando redes de contención para las personas que han denunciado se necesita acompañamiento de diferentes ámbitos de puede contar sí tal cual tal cual no si es por eso Lula yo encantado el tema que a mí me da miedo eso que lo que dije recién bueno está esto es demasiado no podemos dejarlo al ámbito así como decirlo del show mediático el chusmerío anónimo y las de están desclachando personas con nombre de apellido y la y las denunciantes son anónimas y bueno no sé vamos arriba a mí me parece que se hizo bastante ruido con esto se levantaron varios medios uno se podía enterar por distintos lugares y por qué salió tan rápido o sea solo por y a mí me parece que yo qué sé yo no estoy en el grupo que organizó eso y no sé lo que les cuesta sostener eso capaz que siendo gente común como vos y yo sin una no sé una formación para sostener a la persona que estar que se está desahogando que está contando una historia super fuerte porque imaginate lo que te moviliza vos también claro pero aparte yo digo que qué importa que enchastre o que nos enchastre porque a mí me pueden me pueden testimoniar perfectamente yo estuve con cero bola tres años trabajando y seguramente tuve conducta machista o micro machista nunca abusé bueno no sé pero hacer sentir a otra persona me he peleado con alguna hemos discutido y yo qué sé si no le dije algún disparate o bueno como me he peleado con varones también no importa pero a lo que voy es que si el a mí me suena que esto se está defendiendo mucho a que no sea anónimo y que están escrachando a algunas personas de bien acá no se trata de matar a los acosadores ni de meterlos en cadena perpetua se está tratando de arreglar un problema social y se encontró de esta manera porque ya la vamos a sacar eso es lo que a mí me llama atención es más fácil cortar todo de golpe que seguir pensando en este mecanismo seguimos seguimos leyendo es cierto que los procedimientos judiciales a veces no llegan a nada también claro cuando se moviliza todo esto dice martita desde valencia hay que contener no es hablen denuncien acaten y después no hacer nada hay que ponerle cabeza lo que se viene tal cual de aquí en más ya no será igual las mujeres están generando el cambio en todos los ámbitos a mí me parece que es eso se cierra un lugar y que se abre en otro ahí va y estaría buenísimo bueno estemos atentos a que no se tape de nuevo y que siga todo como estaba claro esto no es que alguien haya tapado cerrado e clausurado esa página uno puede ir y verlo también lo que lo que está ahí lo que no hicieron fue continuar con dijeron bueno hasta acá ahora este hay un teléfono para llamar en caso de que quieran hacer este dar sus testimonios o hacer sus denuncias hay un teléfono hay un mail y el sindicato de carnavaleros también puso a disposición el sindicato de carnavaleros puso a disposición bueno adicapro el de carnaval de las promesas también bueno es como ir a otros organismos a dar esos testimonios o esas denuncias está bien está bien bueno apoyemos todo eso entonces no claro es como hay que de repente sacar a la luz los datos de esas organizaciones Laura podemos fijate ahí el teléfono que hay para que dejaron las chicas de varones carnaval para seguir los testimonios ahí a ver que ponen la tacha es que es que no se trata solo de encontrar culpables no es algo que pasara de moda y para que esto no pase se trata de revisar de revisar no de cambiar la forma de buscar en esta temática tal cual milta gonzález pone hola milta en la década de 50 o 60 era común viajar en ómnibus de línea en horas pico y siempre había alguna mano tocando rozar la mano el pasamano la única solución era correrse si había lugar está muy muy bien que pongan orden en la relación hombre mujer gracias milta es tarea de todes dicen a tachas si tal cual si si te entendimos milta del 50 porque el 500 era de cristóbal colón luis arriera dice ensuciar es fácil si hay pruebas que las muestren es así que en el anonimato no va está el debido proceso si hay culpables a la cárcel bueno luis es lo que charlamos recién si es tu palabra contra la mía yo hoy le creo a la chica porque no sé si es ensuciar el concepto tampoco bueno contétenle ustedes a luis porque yo que 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 a ver cómo fue de vuelta luis dice ensuciar es fácil si hay pruebas que las muestren cómo vas a mostrar pruebas de una de un aprete atrás de un árbol exactamente hay cosas que no hay forma de probarlas eso la nueva por eso dice luis que para él el anonimato no va la nueva ley de género y habla de estos casos de que no se necesitan las pruebas para tomar los testimonios son como los únicos casos en realidad los de acoso sexual porque en general además mucha gente se cuida de que no queden pruebas claro hay incluso eso y en todo caso yo le diría a luis y en estos casos no una cosa que es importante es que el paso a la justicia muchas veces se da cuando hay repetición de una persona acusada o sea esto el aprete más de una denuncia más de un testimonio más de un testimonio vale como una denuncia con pruebas en algunos casos yo entiendo lo que dice el bis pero justamente esto que estábamos diciendo viste es difícil conseguir pruebas de este tipo de cosas y tampoco se trata de lo que decíamos recién no se trata de querer matar al acosador lo queremos en la sociedad pero bien o sea respetando y en situaciones de igualdad o sea no queremos matarlo ni cada una perpetua no de hecho hay situaciones en la justicia que son injustas y bueno acá nadie va a ir preso si no corresponde si es por un poco de escrache público y bueno bancátela papá que querés te digo es mi opinión no es mi opinión solo para pasarles el número de que está abierto en fiscalía no sé lo digo nomás sí decilo y ahora alguna si me hace favor lo escribe ahí ahí va 091-507-531 es el teléfono que puso a disposición la fiscalía especializada en delitos sexuales para hacer este tipo de denuncia no este bueno no sé lo voy a repetir 0 091-507-531 ahí ahí se hace denuncia funcionaría ahí lo que era varones carnaval ahora va para ahí todo el testimonio lo reciben ahí bueno llegamos al final Chiquilina infinitamente agradecido por lo que ya les agradecido al principio y por el espacio este que me han brindado la verdad que me da para más volveremos que les parece si volvemos dentro de un mes por el mes hacer otra charla si podemos yo tuve que salir antes del trabajo vamos a tu liceo a las 5 estamos ahí a María sale a las 5 y la hice salir 5 menos 10 a ver espera o la esperamos o la esperamos entramos ahí va ahí están escribiendo el teléfono porque adentro no se podía entrar por cuestión de protocolo yo no te podía invitar a que fueras al liceo es verdad la esperé en la puerta del liceo y vinimos rápido a una cuadra que trabaja la hermana Laura y que tuviste suerte que trabajamos cerca la una a la otra si no era imposible bueno Lucía pone ahí el teléfono ahí va eso gracias Lula gracias Pelito Negro Milonguero Algelina ahí va ah Damián viene ahí ahora te veo estás bien Rastafari Damián eh el compañero de Anmaris Cristina Tete puso el teléfono un abrazo muy grande y ha sido una gran entrevista muchas gracias gracias Cristina buenísimo gracias por tener el tema nos vamos cantando gracias por este espacio de conversa tan necesaria gracias Lula a vos por tus aportes gracias Miriam chicas un placer Nando no no el placer es mío muchas gracias Nando y muchas gracias a todos los que están todos y todas las que están ahí 40 personas un éxito de gente esto parece que es un éxito yo se los voy a dejar a ustedes de esto y me voy chao no cantemos algo el mejor Nando entrevista asma pida el tono y nos vamos cantamos lo mismo es mi es mi vecino Es mi destino A ver, sí, está Está muy agudo Ahí está Un, dos, tres Es mi destino Cantarte así Porque en tu pecho Quiero vivir Como un ciclón Que se desata Vuelve otra vez La mojigata Porque este tiempo Que es circular Siempre volvemos Al mismo lugar Como un ciclón Que se desata Vuelve otra vez La mojigata Es mi destino Cantarte así Porque en tu pecho Quiero vivir Adiós Adiós Adiós